Hay videos en las redes sociales, las autoridades electorales ya tienen conocimiento de cómo se abrieron públicamente los paquetes, se rompió la cadena de custodia, no hay certeza del resultado de la elección, por lo tanto tendrán que tomar cargas en el asunto y hacer una evaluación si se da una elección extraordinaria o no, de manera inmediata tomar la resolución, si no nosotros haremos el procedimiento correspondiente en el municipio de Diputados. O sea, digamos que el que se le...